La iglesia de Robliza de Cojos vuelve a lucir con todo su esplendor después de una completa restauración que ha incluido desde la limpieza y consolidación del campanario hasta la adecuación de la fachada, la sustitución de las cubiertas o la urbanización del entorno. En total, 226.000 euros de inversión. Al magnífico monumento que teníamos aquí en este pueblo, que el pobre estaba malo pero el monumento era, como bien has reconocido tú en este momento. Entonces, si ahora después de eso, lo que era como monumento ha ganado con la reforma que se le ha hecho en todos los aspectos, como acabas tú de explicar, pues no te quiero decir cómo ha quedado. La intervención ha sido sufragada por la Junta con cargo al programa Arquimilenios, que este año prevé la inversión de 2,5 millones de euros en seis templos de la provincia, entre ellos San Juan de Alba de Tormes o el convento de las Carmelitas en Peñaranda. Un programa con el que se palía la paralización del convenio a tres bandas, con la Diputación y el Obispado, para la restauración de iglesias. La convención de la Junta, al margen del convenio con el Obispado, pues ha hecho numerosísimas intervenciones, ¿no? Muchísimas. Estábamos recordando ahora mismo en Salamanca capital, por ejemplo, pues San Juan de Sagú, no sé, la cúpula de las Agustinas, es decir, de la Purísima, la rehabilitación integral de San Sebastián, y tantas y tantas y tantas intervenciones. En este momento, lógicamente, la Junta de Castilla y León está atravesando una situación complicada y seguramente en los próximos años nos adheriremos otra vez al convenio.